Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos un día más con Days Gone Hoy estamos aquí, que vamos a hacer, vamos a hacer la misión, esta misión que tenemos aquí, vale Pero me estoy equivocando de camino porque el camino no es por aquí, es por aquí He venido al campamento de Copland, he venido a mejorar un poco más mi motocicleta Vale, he mejorado la moto, le he puesto un depósito más grande Le he puesto un par de cositas más ¿Me entiendes? Le he puesto un depósito más grande, un tubo de escape mejor para que corra más Coño, que estoy mirando, joder macho, que tonto Iremos a la misión esta, que hay que hacer aquí, joder Qué mal Qué mal, qué mal, ¿no? Mierda Guau Y tú también, mal amor, es gilipollas Hijo de perra Hijo de perra, tío Vale Las piezas de la moto no se pueden robar Vale Voy a arreglar mi moto porque vaya hostia me han dado Reparar el moto No, no tiene tan mala pinta Eso va a ser Vale Menudos cabrones, tío Supongo que aquí, supuestamente, seguro que hay más Vale Paso de los bichos, paso de todo Abro de aquí pero volados Porque todos estos ya los maté, así que que les den por el culo Es mala de conducir la moto, ¿eh? No te creas tú que no es difícil de conducir Es un poco compleja, sí Bueno, 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 bueno Nos vamos a bajar aquí Vamos a ver Vamos a recoger cosas para curarnos Y vamos a coger, claro Sobre todo, chatarra Que nos va a venir muy bien Vale Nos va a venir muy, muy, muy bien Hay un palo que no me sirve aquí No lo quiero para nada Aquí nada Vamos a ver Vamos a ver El paletero de este coche A ver qué hay Me interesaría un coche o dos de policía Vale Bueno, algo es algo, ¿no? Nada más, ¿no? Sí, aquí El coche este está aquí Hombre, yo siempre que veo ¿Y por qué le pasa a la moto que se cae sola? Siempre que veo coches intento pararme porque puede ser Puede ser interesante Chatarra La chatarra va muy bien para recuperar la moto De las torpezas mías Vamos allá No sé lo que nos vamos a encontrar aquí Pero No creo yo que nos encontremos mucha cosa buena Este coche no tiene nada Vale Me cago en su puta madre Hijo de puta Hay un francotirador Un francotirador No se mueve ¡A por él! ¿Para qué hay que hacer? ¡Liberación! ¡Muy caído! ¿De dónde? ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Para qué está el alma? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está mi moto? Hijo de perra ¿Dónde está el puto francotirador? Ah, está ahí en el árbol ¿Lo veis? Vale Vamos a morir, chato ¿Cómo se siente, putos tiradores? ¡Buah! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! Habéis dado cuenta, ¿no? No hace falta un franco Mi moto ¿Dónde está mi moto? Ya me la han destru... Me la han reventado ¡Hijo de puta! Pero qué cabrón, ¿no? Vamos a ver ¿Qué hay ahí abajo? No está por aquí el tío este A ver si le puedo robar el arma ¿Dónde está? Aquí Y esto me gusta Mejor que nada Pero no puedo Yo quería llevar la ballesta La ballesta me gusta más Es que no sé No sé qué llevarme, tío Bueno, espérate Espérate porque ahí Vale Vale, hay un campamento Hay un campamento Yo no sabía Yo no sabía que había Un campamento Mapa No sabía que había Un campamento, no Pero bueno, da igual Luego iré a arreglar La moto Vale Vale ¿Ves? Prefiero 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 A más la Pero bueno Y ahora Un lobo Por culo Hombre Vamos a ver Bueno, como haremos vibre Yo no sé No sé qué tengo que hacer Vale Vamos a ver Es que no tengo casi munición Tío Qué pena Me cago en tu puta madre El puto A la mierda Vamos a ver Mira Pues aquí hay otro Puto Hijo de puta Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Vamos allá Vale Joder macho Me están dando Por el culo Me están dando Por el culo Vale Vamos allá Coche de policía No sé qué decir La verdad Me va muy bien Así como lo tengo Todo Ya menos he cargado A todos Yo no quería esto Yo quería Joder Esto es la verdad Voy a dar Vale Vale Yo lo que quería era Con la ballesta Pero En fin Da igual Vamos a mirar Un campamento este Porque Vamos a ver Que hay por aquí Hay otro tonto Lo veis Este no se ha enterado De la película Para de ahí Dos coches de policía Eso es bueno Vale No hay luz Vale Eres muy tonto Tío Me estoy cargando Aquí ya tengo Tus colegas Y tú no te enteras De una mierda Eres un puto Subnormal Vale Vamos a ver Esto que coño es Esto es para explotar Vale Los coches estos No tienen una mierda Vale Vamos a ver Que hay por aquí Botequín De hecho Vale El generador El generador Pero Vamos a intentar Quitar todos Los altavoces Vamos a coger la munición Es que estoy mirando Ahora estaba pensando En quitar Bien Los altavoces Vale 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 Vamos a ver No os pague nerviosos Que todo saldrá bien Vamos a ver El tonto este Perfecto Perfecto Vamos a ver Este gilipollas Pero yo sinceramente Prefiero a mi Yo prefiero mi ballesta Yo lo siento mucho Lo siento de todo corazón Pero yo prefiero mi ballesta Cogeremos esto para venderlo Porque la verdad que nos puede dar pasta Pero yo prefiero más Sinceramente prefiero más Vale Vamos a ver Prefiero más mi ballesta No Vale No está mi moto Voy a buscar mi moto Vale 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 La voy a aparcar allí En el campamento La arreglaré Madre mía Como va la moto Vale Vale Voy a ver si puedo repararla A ver Vamos a ver Vamos a ver Bien Bueno no me esperaba tampoco El No me esperaba tampoco El campamento este Pero bueno He visto que había por aquí Gasolina En algún sitio he visto yo Gasolina Esto lo vamos a quitar Esto lo vamos a quitar Vamos a ver Bueno ya empiezan a venir los tontos estos De mierda Ya empiezan a venir Joder Yo no quería esto tío Vamos a ver Vamos a ver Yo he visto por aquí Una garrafa de gasolina Si una vez mal Aquí Vamos a ver Vamos a ver Jodido Jodido Allá vamos Allá Si este tío La arregla a todo ¿Eh? Ah si Joder Me los va a echar a todos encima Y vienen aquí Mira, 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 mira Mira, 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 mira Madre mía Buah 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 Puto tonto Buah La metanel daño la vamos a ver resistencia a consideración salud de la salud bien Vale, esto seguro que me sale a la calle Vale Está bien ahí todo, ¿verdad? Sí Bueno, pues nada ¿Van todos para allá? Vamos a mirar Vale, a ver cuánto pasa allá ¿Qué pasa ahí? Vale, vamos a ver Vale Me encanta ¡Ah, qué puto! ¡Hájame! Este puto juego tiene unos fallos, colega, de verdad, ¿eh? No se detengan Va, ya sabía yo que venía por detrás, bueno No se detengan No se detengan No se detengan No habrá avisos Pero no se detengan No se detengan No se detengan policiales acaten las normas obedezcan no se detengan se disparará a los que intenten rodear las barricadas se disparará a los que intenten vale, pues muy bien pues no sé dónde está vale, vamos a ver vale depósito de armas nada una de una disponible lo siento mucho pero la voy a equipar me sale muy mal vale vale bueno, ya me he cargado todo lo que me tenía que cargar, ¿no? vamos a ver vamos a investigar esta zona de aquí ven, fantástico problema no es ese el problema es el siguiente bueno, venga, vamos a coger este arma, va no hay nada más aquí, ¿no? aquí hay algo gasolina otra vez con los bichos vale, vamos a ver gasolina vamos a llenarla eso es vale quiero mirar una cosa vamos a ver aquí hay una tienda aquí hay otra y aquí hay otra entonces las hemos mirado las tres ya están todos vale pues entonces por aquí no podemos pasar no me he fijado si podemos dormir no, por aquí no hay ningún sitio para dormir parece ser que no vale bueno, chicos en el próximo capítulo me he entretenido aquí en el campamento este pero bueno, también no me ha venido mal hemos matado un par de gendros hemos hecho un par de cosas y bueno, yo creo que voy a dormir un rato y en el próximo capítulo, chicos como digo siempre más y mejor gracias